Nos despedimos bailando con todo. Me dijeron que Yayo tiene dedicada una canción a Nicole Neumann que no se puede creer. Así que nos vamos todos bailando con el Cuarteto Obrero. Sí, dedicada con todo el corazón, la sinceridad y el prevanicato de las Provincias Unidas del Río de la Plata para esta belleza nacional. De piel suave esta joven mujer. Este monumento nacional para vos, con toda la onda. ¡Qué lindo! Pedazo de yegua. Esto que dice así, así, así. No seas tan extraña conmigo, Nicole, compréndeme, aunque no seamos amigos. ¡Qué lindo! Déjame admirar tu belleza, no me dejes heridas para toda la vida. ¡Qué bueno! Cada vez que te veo me pregunto si algún día la vida nos sorprenderá juntos. Amarte es una causa pendiente. Desde que te vi en una tapa de gente, ¿qué voy a hacer? Soy siempre sincero. No tengo culpas, no tengo dinero. Cuando te animes sin ningún compromiso. Sabes la calle, es doblando la plaza. El portero es canoso, timbre en el cuarto piso. ¡Vení, vení, vení! Mico, no seas pavota. Venite a mi casa y chúpame la chota. Vení, 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 no te hagas la modelo. Agárrame la garg*** en la pieza de un telo. Vení, vení, vení. Si te gustan los perritos, mete mi salchicha dentro de tu culita. Vení, 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 tomando corticoides que te voy a sacar del culo. Tienes hemorroides. Vení, 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 no te hagas la concheta que a los 12 años ya mostraba la cajera. Vení, 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 José María Cornudo. Te haces el Tinelli, pedazo de pelotón. Vení, 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 no te hagas el idiota. Vení, 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 Nicolatra del decorado. Y nunca olvidarás que te hagas el ch*** de parado. Para, 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 para. Para el verdulero de la esquina que tiene muy cara la redicheta, loco, lindo. Bajala de precio para la chola y que le saltaron los puntos. Sí, hace reposo, si no te va a cerrar nunca. Y para todos los monos del zoológico. La conocí una noche de luna llena. Ella era tan linda, ella era tan buena. Quedé como loco con su mirada. Tan dulce, tan tierna, tan desenbrenada. En una esquina nos abrazamos y entre caricias nos entregamos. Pensé que el amor había llegado, pero en verdad estaba equivocado. ¡Qué lindo tema! ¿Y qué pasó, José? Y te perdí, así como pierdo las mejores cosas. Yo sé muy bien, no todo en la vida es colores de rosas. ¡Esa! ¡Esa! ¡Como te extraño, mi amor, mi linda Carlita! Tirabas la goma como una loquita. En el Rosedal pasamos mil noches. Garb***o a lo loco dentro de mi coche. ¡Qué tiempos aquellos llenos de locura! Todo era diez puntos, pero de sutura. Recuerdo tu culo, redondo y macizo. Pidiéndome a gritos, méteme el chorizo. ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Más! Movete por unos manguitos, te entrega el ojete. ¡No! Esfija, si andas con monedas, te chupa la pipa. ¡No! Y dale, y dale, Carla, dale, Carlita. Así termina esta canción. ¡Andala tú, que te arreparió! ¡Sí! ¡Paran el yacho y el capitán nacional de la ladilla! ¡Para que juzguen y vuelvan arriba! ¡Para que maruzo y vuelvan a San Lorenzo! ¡Gracias, lo dije! ¡Y rujo, que me hizo la pincha! ¡Así es el que el cuarteto obrero nos dice! ¡Extracio, mi linda hermosa! ¡Tenemos tantos como a ninguna! ¡Mi casa ya no es la misma! ¡Es como el cielo, ni sol, ni luna! ¡Mi tira no vale nada! ¡Con tu paredita se fue mi calma! ¡Mi corazón destrozado! ¡Quedó tan ciego como mi alma! ¡Cuando lo supe, no lo pude creer! ¡Que una mañana te fuiste con él! ¡Vengo en las noches, tanta soledad! ¡Que solo quiero cantar! ¡Que p*** para las personas! ¡Que p*** para las personas que se deshacer! ¡Que ardena la familia de tanto coger! ¡Que tienes de mi trofe, no lo tengo que a yo! ¡Que sí, pero ya, por favor! ¡Que p*** para las personas que se deshacer! ¡Que ardena la familia de tanto coger! Y si los encuentro alguna vez, de los dos voy a cantar Bailando rigel, tomando alcohol, un rastafari me comentó Ay, viaja, maiga, este verano, chupate, vamos a aquel lado del limón Vamos, vamos, vamos a cargar, no, 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 no Vamos, 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 vamos Para olvidar, para olvidar Qué puta es esta mujer Puta, no, 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 no ¿Qué es eso? Ahí dame la entrada Cuando ves que compongo como Cherati, ahí me das la entrada Poné play ¿Ok? ¿Sí? Music and plug in the air Poné play ahí cuando ya, cuando ves que ya estoy ahí, poné play ¿Eh? Entra, apretá el botón que tenés que apretar, creo que El de la flechita para allá Poné play cuando ya estoy así ¿Entendiste? Bien, voy de nuevo ¿Eh? Music and plug in the air Poné play ahí, puto Poné play ahí, te estoy diciendo que cuando termino de componer y me cauto Y en el sindicato de mierda que tenés Que nos rompen el ojiste con las tarifas Y encima hay un par de putos y atracen y tocan Se hacen lo que tocan ¿Qué te crees que soy pelotudo? ¿Eh? Bueno, bueno No todos cogen en la vida Bueno Este es el país de mierda que tenemos Culpa de ustedes Hijos de mi puto sindicato Bueno Surdos capitalistas No, no ¿Eh? ¿Qué se saca? Poné play cuando te lo pido Poné play Music and plug in the air El tema es muy fuerte Para vos Osvaldo Que le estás comiendo la jubilación a tu vieja la pirucha Que ya le quemaste la fábrica de alfajores Y todos los inmuebles que tenía la vieja Es hora de sentar cabeza por más que tenga 58 años Y Escobar Para vos Cálido y sentido testimonio Que dice Así Sí Una mañana partió Sin siquiera despedirse Guardó su ropa y su honor No dudó ni un poco herirse Mi madre lloró angustiada La partida de mi hermano Quedó un vacío en la casa Nada fue igual ese verano Él siempre tuvo tendencias extrañas De chico adquirió histéricas manias Y yo le confuse con todo mi amor No Hermano Querido yo te dedico con el corazón Muy duro Vacación Adrien Adriáncitos hizo travesti Ya lo sabe el barrio entero Ahora trabaja en la ruta Seguro hogar Y los camioneros Manotea cualquier ganso Este gran samaritano Le entrega el culo cualquiera Chupa A cuatro manos En su casa el carnicero Le daba, le daba, le daba Y después venía llorando Con el culo como una raba Mi mamá no le perdona Que ahora sea una mina Y que se haya culiado más tipos Que mi viejo, mi hermana, mi tía Desde Ushuaia hasta La Quiaca Podemos hacer una ruta Con los kilómetros de vera Que te tragaste hijo de puta El muy puto se maquilla Seis y media, casi siete Y a eso de la medianoche Ya le están partiendo El padriancito negro querido Volvé puto hermoso Si tenés el culo roto Vení que yo te lo coso Dale pelo tú Volvé puto, volvé, volvé Y déjate de ch... No Viernisador de matambres ¿Qué dices? Te tiran papelito Quartet en concert No, no, no Poné play Ahí Cuando ves que compongo como James Dean Ahí larga Poné play ¿Ok? Quartet en concert Poné play Ahí ya tenés que poner play Termino de componer Y ahí no mata acá Poné play No es tan difícil ¿Sí? Voy de nuevo Quartet en concert Poné play Irupítico Poné play Anacrónico Poné play de una vez Te letú bien pastillado ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Eh? Nuestros hermanos estadounidenses Alemanes Y taiwaneses Nos han hecho entrar en la era de la tecnología digital A tal punto Que lo único que tenés que hacer Es poner el dedo así Y apretar un botón Poné play Este es el país que soñó en sus letras Rimón y Fraga No Poné play Quartet en concert ¡Sí! Ahí va Este nuevo testimonio Dedicado a la Coti Que le pegó mal el botox Y quedó como Mickey Rourke Y ahora ningún negro La quiere tocar Ni con un puntero láser Así llega Este cálido y sentido Testimonio que dice Así 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 No seas tan extraña conmigo Te lo dije mil veces Ya no somos amigos Limemos todas las asperezas Cerremos las heridas Para toda la vida Arreglemos rápido los asuntos Que tenemos pendientes Para caminar juntos El amor es causa sin expediente Donde el juicio lo ganan Dos almas diferentes ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero No tengo culpas No tengo dinero Cuando te animes Sin ningún compromiso Sabes la calle Es doblando la plaza El portero El canoso Timbre en el cuarto pisa ¡Vení! 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 No seas pavota Venite a mi casa Y sobame la chota ¡Vení! 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 No seas tan miedosa Agárrame la garra Ya vas a ver Que es gomosa ¡Vení! 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 No te hagas la concheta Voy a hacerme una turca Durmiendo entre tus dedos Vení, vení, vení Tomando corticoide Que te voy a sacar De los cienes borroide Vení, vení, vení No te hagas la divina Me contaron que sos más p*** Que la gallina Vení, vení, vení Veníte con tu hermana Que está mal cogida Y quiere otra banana Vení, vení, vení No seas cara dura No me vas a dejar Así con la p*** Vení, vení, vení Sin tanta ceremonia Total Te va a quedar La vulva Como una begonia Evanista de Grandes Evanista de Grandes Este tema para todos ustedes Ahí va, que suene, que suene Vamos Empezó bien A mí me había gustado Esa, ahí va Y... Sí Esa Bubu, se hace responsable Por esto Para vos, Carlito Que no querés sacar a tu suegra Para los mandarifes De Venado Tuerto Vamos Ahí las palmas Eso Que no decaiga Y esa Vamos Esta semana será La más feliz De toda mi vida Será tan inolvidable Que voy a llorar De tanta alegría Qué lindo el cuarteto Amor, sé que vas a hacer En todas las cosas Siempre la primera Despacio Te vas a ir abriendo Como hacen las flores En la primavera Qué lindo Entonces llegado el momento Sabrás todo lo que yo siento Mis sueños yo pienso contarte Y cuál es la forma correcta De amarte No, no, no Y voy a decirte al oído Las cosas más lindas Que hayas escuchado Quiero sentir que estoy vivo Y hacerte el amor Como un desesperado No, 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 no Dice Te voy a romper Te voy a romper Te voy a romper Y de tanto treque treque Te va a salir Humo de los jete Te voy a romper Te voy a romper Y cuando voló Tifonga Te vas a comer Esta flor de plonga No, no, no Dice Te voy a romper No, no, no Te voy a romper Te voy a romper No, no, no Coló, coló Y de tanto treque treque Te va a salir Humo de los jete Te voy a romper Te voy a romper Y cuando voló Tifonga Te vas a comer Esta flor de plonga No, no, no Así, 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 así No, no Está loco Y así llega nuestra nueva creación musical Agárrense ¿Y? ¿Pone play? ¿Pone play? No, la canción Vamos de nuevo ¿No la va a cantar el tío? ¿Está tranquilo, Shoyo? Y así llega nuestra nueva creación musical Bueno, 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 bueno Pone play, pelota Tienes que apretar un botón La c*** de tu madre Como mierda te lo tengo que decir Incompete, hijo de p*** Como mierda llega a laburar un tipo en la televisión como vos Pone play La c*** de tu madre Bueno, 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 bueno Una de las mejores televisiones del mundo estamos Y tenemos a este hijo de p*** Pone play Pone play una vez La creación musical Para play ahí Lo que viene ahora No, no No, no, no Yo no me hago cargo de esto Cuando te sientas tan sola Y en la vida nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo Para lo que quieras Yo te doy cariño Para el pobre quinoto que le están arrancando la cabeza con las tazas municipales Que no te hagan problema Ya vas a encontrar aquí en Coimier Quinoto, vamos Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es incompromiso Cuando estés envuelta en llamas y tu ambus peor al reclamar Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución ¿Cuál? Esta es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dogo por y un taraba Esta es para vos Si estás deseando aullar como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba Entonces Esta es para vos Para vos For you This paquetito for you Toda, toda, toda Para vos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva pa' infundar el sable Esta es para vos Esta es para vos La falta de esa aranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foca Entonces Esta es para vos Amor a primera vista Amor sincero Sin distracciones Sin distracciones Te vi en aquel boliche Y comenzaron mis ilusiones No puedo decirte nada Cuando estás cerca yo me bloqueo Pero cuando tome fuerzas Voy a mostrarte mi amor entero Frente a mi casa te veo pasar Todas las mañanas Todas las mañanas de este cruel verano Y en mis sueños te veo desnuda Todas estas noches que me toco en vano No paro de imaginar Si te agarro te parto en ocho Te dejo el culo como un bizcocho Chupando whisky Me pongo en pedo Y en pleno gozo te meto un dedo En la primera que me desbola Te dejo el culo como un aureola Si me miras sin decirme nada Voy a agarrarte así de parada Si te agarro te parto en ocho Te dejo el culo como un bizcocho Y si llegas a tocarme esta Te ensarto con la bomba Ya me imagino sin disimulo Pasas por casa a entregarme el culo Y me lo dijo tu mejor amiga Morfas más p*** que triple de miga Con c*** Si así arrancan los testimonios Que tenemos en el cuarteto obrero Y esto va para vos Ezequiel Y sabes bien porque te lo digo Porque si yo me tomo tu hermana No tenés por qué decirle a mi señora Al c*** de cuarta Gilazo Quiero invitarte esta noche A mirar las estrellas Que lindo tema Y a iluminar tu camino Con una de ellas Que lindo A comprender que la vida de a dos es más fácil Quiero que tú sepas mi amor Que sin ti no tengo valor Un pobre tonto soy Enamorado estoy Y esa es la verdad Yo te pido solamente un sí Para que me hagas feliz Para imaginar tu cuerpo tocar Y poderte besar Besarte, amarte y garcharte a la luz de la luna Tocarte, empomarte y culiarte como a ninguna Pegarte una flor de cojita tan enamorado Y chuparte las pe**as así tan descontrolado Romperte el ojete de alguna manera distinta Darte matraca hasta que tu c***o resista No, que loco No, que loco No, que loco Hacerte el argo yo pienso Que vale la pena Mirando hacia el cielo Mientras vos soplas esta quena No, bueno No, bueno Precioso ser Vamos, vamos, vamos A coger No, bueno No, bueno No, bueno